Pues como ven que hoy no cociné, hoy les quiero platicar algo. Pues como muchos de ustedes ya saben, yo soy del Platanal, municipio de Villamar, Michoacán, México. Y radicamos en la ciudad de Mendota, California. Y hace unos días se comunicó conmigo la señora Ofelia Ochoa y para decirme que el alcalde de aquí de la ciudad de Mendota quería platicar conmigo. Me comuniqué a las oficinas de la ciudad y pues que creen que era para felicitarme. El alcalde muy amable me dijo que les gustaba mucho mi contenido de mis páginas de las redes sociales y que me quería felicitar personalmente. Y pues hace unos días me llamó Celeste de ahí de las oficinas de la ciudad para decirme el día y la hora en que podía ir. Ya que ellos tienen reuniones cada ciertos días del mes para tratar las cosas que pasan aquí en la ciudad, los acontecimientos. Y pues le pregunté que si podía grabar y me dijo que sí. Así es que vámonos para allá. ¿Gustan acompañarme? Vámonos. Pues ahora sí ya nos vamos. Ahorita les sigo grabando. Pues ya llegamos al city hall. Así es que vamos a entrar. Vamos a move forward. We have a presentation. One item. City Council to recognize Ana Raquel Hernandez for her success with her YouTube channel Cocinando con Raquel. And also other platforms. Thank you. So welcome. Thank you. This is the visit of the city of Mendoza. Thank you very much for putting Mendoza in a positive place. Okay? Mucha gente mira your content. Yes. All of those videos. I have a family of San Diego. Have you seen your kitchen? How you cook? And you want to try the food. Yes. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. So, you know, muchas gracias por todo lo que haces con la comunidad y por ser una persona positiva en la frente aquí de Mendoza. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy felices aquí en Mendoza. Déjenme les digo que es una ciudad muy tranquila. Pues yo creo que es gracias a sus buenas autoridades que tiene Y pues estoy muy contenta Yo vine a Mendoza y pues aquí ve que les quedan Muchas gracias a todos Yo soy muy orgullosa de ser de donde soy Soy de Plataná, el municipio de Villana, Michoacán, México Y radicamos aquí en Mendoza Y pues estamos muy contentos aquí Y gracias a todos Muchas gracias Felicidades Y el video va hasta Michoacán Hasta Michoacán Gracias por el apoyo Y queremos probar la comida Felicidades Muchas gracias 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 Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias. Felicidades, mucho éxito. Igual que traes comida para traerlo otra vez. Ha sido algo bien impresionante porque yo no me lo esperaba. Yo cocino con el corazón. A mí me encanta. Yo me pierdo en la cocina. A veces mi hija me dice, mamá, volteé. Se me olvida que me estás grabando. Le digo, se me olvida. Realmente disfruto mucho cocinar. Y pues en el ambiente que estoy, aquí realmente se vive muy a gusto. Y todas esas gracias a mi gente del Platanal que yo me vine para acá. Porque yo miraba que la gente del Platanal, habitantes de aquí de la ciudad. Y yo le dije a mi esposo, vámonos a Mendota. Le digo, vámonos. Le digo, allá la gente vive bien a gusto. Y pues gracias a mi hermana Ceci que nos apoyó y nos invitó para acá. Estamos aquí. Y no nos arrepentimos que estamos hoy a gusto. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Quién es el arquitecto que hizo todo allá atrás? Sí, yo fui la que lo... Es bueno al bañil. Es bueno al bañil. Es bueno al bañil. Es bueno al bañil, nomás. Es bueno al bañil. Es bueno al bañil. Es bueno al bañil. Es bueno al bañil. No, pues muchas gracias, Raquel. Felicidades. Gracias a ustedes. De verdad, se los agradezco. Muchas gracias. Siento mucho gusto. Y de verdad que los prometidos de ver. Sí les voy a traer molcaje. Ya nada más nos ponemos de acuerdo a qué hora y qué día. Ya te comprometiste, ¿eh? No, sí. Muy bien agradecida yo con la ciudad de Mendoto por mi reconocimiento. La verdad, el alcalde y todos sus equipos fueron muy amables conmigo. Y pues ya me voy. Así es que nos vemos en el próximo video. Gracias.